Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hago este video para mostrarles un poquito la cantidad de presentes que he recibido durante todo este tiempo. Dibujitos, algunos más grandes, otros más chiquititos, pero todo es hecho con mucho cariño y con mucho amor. Así que, bueno, el objetivo del video es mostrarlo para que ustedes puedan ver su dibujo en mi canal de YouTube. Hay algunos que no tienen nombre, así que si ves tu dibujo, que lo muestro, pero que obviamente no te voy a nombrar, comentá abajo, ¿sí? ¿Quién sos? ¿Y qué dibujito me hiciste? Bueno, vamos a empezar. Voy a mostrar con esta camarita también. Vamos a empezar con este de Jazmín de segundo C. Hermoso dibujo. Muy bonito. Gracias Jazmín, hermoso. No, estaba mirando porque a veces ya me pasó que estoy hablando, hablando y no le doy para grabar en la cámara. Así que bueno, un caos. Seguimos con este que hice para el profe Luigi, profe y amigas. Es de Ema. Ema de... Ema? De tercer grado. De la escuela 4. Hermoso dibujo, un pastito, unas florcitas. Una florcita, perdón. Muy bonito. Seguimos con otro de segundo C, hecho por Luna. Hermoso dibujo, muy colorido. Ori también de segundo C, me hizo este dibujo hermoso. Te decía, ah, tiene una leyenda atrás, dice, profe te quiero mucho, sos el mejor profe y el más divertido y re buena onda. Y está bueno, gracias Ori. A mí me encanta estar con ustedes ahí, dándoles clases en la escuela número 4. Un corazoncito. Les muestro la parte del dorso, la parte del frente. Gracias Ori, hermoso tu dibujo. Vamos con uno de Brisa. Brisa de quinto grado. De quinto grado A, del turno a mañana, en la escuela 232 de Neuquén. Dice, te quiero mucho, profe Luis. Muy colorido el dibujo, hermoso. Unos corazoncitos por acá. Un medio corazoncito ahí. Un arco iris, una carita feliz, un corazoncito, otro corazoncito. Atrás dice, love. Una carita feliz. Muchas gracias, hermoso. Vamos con este que, este, este no tiene nombre. Así que bueno. Si sos el que hizo este dibujo, comentaba. Y soy el que hizo el dibujo del marco rojo y rosado. Una nena debe ser. Muchas gracias. Hermoso el dibujo. Vamos con este otro. Tampoco tiene nombre. Ah, si tiene nombre atrás. María, muchas gracias María, hermoso tu dibujo. Muy bien. Vamos con este otro. Lo voy a mostrar acá también. Muy bonito. Este es un dibujo que tiene una particularidad. Tiene unas tachas. Pero, no tiene nombre. Dice. 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 Te amo. El toque es. El mejor de. Música. Música con. S primero. Y después con C. M, U. Ahí viene la S. Seguramente fue una confusión. S, I, C, A. Vamos a corregir esa C después que no va. Bueno, gracias. Comenta abajo. ¿Quién hizo este dibujo tan lindo? Acá viene uno muy divertido. Me lo hizo Emi. De sexto grado. Emilia. De sexto grado A de la escuela 232. Soy yo. Con los anteojos. ¿Dónde? Un poco para arriba. Tengo. Bien, alejón. Eso sí. Y ese día seguramente no me había afeitar. Iba con un sueño. Tremendo. Un lunes también. Así. Un lunes. Un día lunes. Gracias, Emi. Hermoso ese dibujo. Este me lo hizo Luana de quinto A. Dice de Luana para el profe Luis. Un escudo. Un te amo, dice de Luana para el profe Luis. Hermoso. Luana de quinto A de la escuela 232 de Neuquén. Este dibujo me lo hizo Daria de cuarto B. Hermosa leyenda dice, I love music, I love instrumento. Como le gusta tocar el charango a Daria de cuarto B del turno tarde de la escuela 232 de Neuquén. Me acuerdo, yo estuve un tiempito trabajando ahí y después, bueno, me tuve que ir porque no me daban los horarios como para llegar a la sala de ensayo, para ensayar con mi banda y llegaba tarde el ensayo de mi banda y después llegaba tarde a mi casa. Así que tuve que ir a la escuela más cercana, que es la escuela número 4 del barrio Popol. Hermoso. Hermoso. El dibujo, Daria. Muchas gracias. Muchas gracias, Daria. Muchas gracias. Acá tenemos otro, dice 11 abril 2022, profe Luis de Ara, de quinto grado A de la escuela 232 de Neuquén. Hermoso tu dibujo. De Araceli para el profe Luis Música. Que caripela también de día lunes. Tremendo. Muchas gracias, Ara. Hermoso tu dibujo. Acá hay una hojita que dice, amo a mi profe Luis. Dos corazoncitos, tres. Me lo hizo Estrella, de quinto A de la escuela 232. Acá viene uno que no tiene nombre. Un corazón muy, pero muy colorido. El otro acá también. Así que si hiciste este dibujo, comentá abajo. ¿Quién sos? ¿Quién es el autor de este hermoso dibujo? Acá viene este otro que dice unas letras, dos personitas, un pastito. Muy bonito. Tampoco tiene nombre. Comentá si lo hiciste vos. Comentá si lo hiciste vos. Comentá si estás viendo. Y este es tu dibujo. Comenta abajo. Dice... Este me lo hizo Luana también. De quinto del turno mañana de la escuela 232. Dice, profe Luis te queremos. Muchas gracias por ese cariño hermoso. Muchas gracias. Muy lindo. Este me lo hizo Uma, también de la escuela 232 de tercer grado. Música. Con un corazón enorme. La música bien metida en el corazón. Bien en nuestros corazones la música. Ahí se volaron algunos dibujitos pequeñitos que me regalan los nenes de primer grado de la escuela número 4 del barrio Popol. Que son re copados. Pa' todos son re copados los alumnos y alumnas que tengo. Pero ese primer grado, que copados que son. Hermoso. Este dibujito me lo hizo Juli. Me puso un corazoncito. Formazo dibujo. Estos son dibujitos pequeños que van haciendo. O que los hacen ahí medio rapidito y me los entregan en los recreos sobre todo. En los recreos o cuando voy a buscar algún otro grado. Ahí me los cruzo y me entregan algún tesoro. Casmín. Ella debe ser Casmín. A ver. Ahí está. Casmín la guitarra. Y una persona y otra persona. Quizá un compañero. Quizá sea yo. No sé. Pero hermoso. Este bigotito me lo regalaron en la 232. Me acuerdo clarito. Pero no le pusieron nombre. No sé por qué era. Ah, porque me decían. Pónganse el bigotito. También está este dibujito hermoso. Espero que no tire nombre. Tiene unas letras ahí, pero son las que se ven del lado de atrás. Que es una fotocopi. Este me lo regaló Cata. Cata Augusto es de tercero C de la escuela número 4. Es un micrófono. Lo muestro ahí también. Un micrófono. Bueno, ahí se ve al revés porque tengo la cámara frontal. Pero acá se ve bien. Es un micrófono que me hizo Cata. Gracias, Cata hermoso. Este dibujito realmente maravilloso. Me lo hizo Daira de sexto grado. Gracias, Dai. Está grande hermoso. Dice de Daira para Luis. Muy colorido. Hermosísimo. También unos parazoncitos que me han regalado alguien. de primer grado seguramente de la escuela número 4. Que ellos me hacen estos dibujitos chiquititos. Vale. O Valentino o Valentina de primer grado de la escuela número 4. Hermoso. Muchas gracias. Bueno, y ya voy terminando. Acá tengo el último. Lo muestro primero acá. Usted me lo regalaste vos, Emir. Por acá dice. Ahí está la cámara. Ahí dice. Emir. Lo muestro mejor acá. Emir. De quinto grado. De la escuela número 132. Hermoso. Ojalá que en su futuro sea diseñador de vehículos. Dibujante. Condiciones. Va a tener. Así que bueno. Voy a parar esto. Bueno. Eso ha sido todo. Muchas gracias a todos y todas los que me hicieron algún dibujito. Los que me han regalado esta muestra de cariño. Que son realmente invalorables. Así que. Los quiero mucho. Y nos vemos. En la próxima clase de música que tengamos. Chau. Y a hacer algunos otros dibujitos. Que son rindos. Chau. 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 Chau.